Hoy en Todo Deportes El defensa de comunicaciones Rafael Humberto Morales habla del clásico que empataron con Municipal y ya piensan en el juego contra Marquense del próximo miércoles El deportivo Guatepeque que le quitó el invicto a la Universidad de San Carlos ha regresado a los entrenamientos con miras al partido de la próxima jornada El Celajumario Camposeco recibe a Municipal en el estadio escolar de Quetzaltenango habla el técnico Héctor Julián, el sueco Trujillo Se reactivan los juegos de la Liga de Campeones de Europa El Barça recibe al Manchester City Alexis Sánchez dice, todavía podemos ganarlo todo Ana Sofía Gómez Borrat, la gimnasta guatemalteca, participará en un campamento en Boston Y hoy continúa la actividad en la Copa Galileo de Tenis Aquí inicia Todo Deportes